Muy buenas, muy buenas a todos, a todos muy buenas. Bueno, os voy a enseñar en este vídeo lo principal, lo principal que estáis preguntando todos muchos días, la mayoría de los días, problemas. Bueno, el caso, os voy a contar en este vídeo cómo tenéis que hacer para cambiar BFC por gemas, ¿vale? Cómo comprar BFC por gemas, cómo cambiarlas en el juego y sus problemas cuando no os las agregan las gemas, pues os digo también cómo resolverlo, ¿vale? Pues vamos a ver, después de eso también os indicaré y os explicaré cómo retirar, cómo cambiar las gemas a BFC otra vez, ¿vale? Y en ese caso, pues os lo voy explicando a partir de ya, mirad. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer una vez que tenemos comprado los BFCs, ¿vale? Pues tenemos que ir aquí a exchange, exchange o intercambio. Vamos aquí y ahora mismo veis que lo tenemos en mantenimiento, ¿vale? Pero vamos a poner aquí esta imagen, ¿vale? Pues en esta imagen veis aquí exchange de BFC por gemas, cambio de BFC por gemas, ¿vale? Pues aquí ponéis el número de BFCs que queréis cambiar, ¿vale? Si son 5, 5, si son 7, si son 10, si son 15, ¿vale? Otra cosa muy importante que os voy a decir es que en este vídeo voy a dar a conocer un sorteo que voy a realizar el próximo vídeo. Lo sortearé, ¿vale? Lo único que tenéis que tener para participar es suscribirse a este canal, que os lo pongo por aquí. Os tenéis que suscribir a este canal y escribir en los comentarios una frase que a lo largo de este vídeo os la diré, ¿vale? Pues muy importante, si queréis ganar, vais a ganar 10 BFCs que voy a sortear en el siguiente vídeo, ¿vale? Os recuerdo suscribiros a este canal, suscribiros a este canal por aquí abajo, ¿eh? Tenéis que tener de requisitos en el sorteo estar suscritos al canal y escribir una palabra en comentarios que os la voy a decir más adelante. Y hasta en el siguiente vídeo os digo quién es el ganador y ya nos pondremos en contacto. Bueno, pues a lo que estábamos. Vamos a ver, pues una vez que habíais metido aquí lo que queréis cambiar a G+, ¿vale? Le dais a aceptar y se os quedará seguramente pensando. La mayoría de las veces se os quedará pensando y aceptáis. Si os cambian las gemas y os dan las gemas, ¿vale? Lo importante es que se os abrirá el metamás, ¿vale? Se os abrirá el metamás para pagar el gas. Se os abrirá automáticamente y lo confirmáis. ¿Qué pasa si se os ha confirmado la transacción y no os han agregado las gemas? Pues es muy fácil. Entonces es cuando tenemos que venir al juego y tenemos que ir a Invoices. ¿Vale? Mis facturas. Y en mis facturas a Gem Invoices. ¿Vale? Una vez que estamos aquí, una vez que estamos aquí, pues vemos las diferentes facturas que tenemos en la cuenta nuestra. Y la última, que es la que hayáis aceptado para hacer el cambio de BFC a Gemas, pues la tendréis aquí y seguramente si no os lo han agregado, lo tendréis en pendiente. ¿Vale? Y tendréis aquí unos botoncitos rojos que pone manual verify, ¿vale? Verificar manualmente, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Pues que le damos y nos sale aquí una pantalla que nos dice que agreguemos el toque, la tasa de transacción de HAT. ¿Vale? ¿Dónde se encuentra esta tasa de transacción? Bueno, pues esta tasa de transacción es muy sencillo. Abrís vuestro MetaMask, ¿vale? Y aquí en la última, en la última transacción que tengáis exactamente tiene que ser la misma que queráis verificar manualmente, ¿vale? ¿Cómo se encuentra esto? Pues le dais aquí en el MetaMask, ¿vale? Le dais a esta flechita aquí que pone BSC Scan. Le dais. ¿Y dónde está el numerito que tenemos que poner, que es la tasa de HAT, la TXID? ¿Vale? Está aquí. Es este número largo que está aquí. ¿Vale? Le damos a copiar. ¿Vale? Exacto. Nos vamos otra vez a la página que está aquí, ¿sí? ¿Vale? Y aquí copiamos. Copiamos y verificamos. Pero muy importante. Yo no lo voy a hacer porque no lo tengo que hacer. Verificamos. Muy importante, muy importante. Importantísimo, ¿vale? Es que tengáis que sea exactamente la tasa esta, o sea, el número este exacto, el que sea el de vuestra factura. Si no, ¿qué pasará? Pues que os dará error y entonces os tendréis que poner en contacto con el soporte, ¿vale? Y allí arreglarlo con ellos, ¿vale? Pues esto es así de fácil. Esto es para que se os complete la transacción de BSC a Gemas, ¿vale? Y en el caso contrario, ¿cómo se compran? ¿Cómo se compran? Pues es exactamente igual, ¿vale? Nos vamos otra vez al intercambio. Que hemos dicho que no funcionaba porque estaba en mantenimiento, ¿vale? Ponemos la capturita de pantalla que la tenemos por aquí y aquí exactamente lo mismo, ¿vale? Aquí metemos las gemas que queremos cambiar por BFCs, el número que tengamos. En este caso tengo 485 aquí. Y le damos a aceptar. ¿Qué pasa una vez aceptada? Bueno, lo importante que han metido unos cambios ahora, que no se puede entrar a las cuentas, tiene que ser un mínimo de 5 BFCs, ¿vale? Y aquí para retirar exactamente lo mismo, lo mismo, lo mismo. 5 BFCs es lo mínimo que os deja intercambiar por BFCs, ¿vale? Bueno, pues ponéis aquí la cantidad de gemas y aquí os saldrá el número de BFCs que tenéis para cambiar. Le dais a aceptar y se os quedará pensado también igualmente, tenéis que aceptar el MetaMás que se os abrirá automáticamente, ¿vale? Se os abrirá el MetaMás automáticamente y firmáis la tasa, ¿vale? ¿Qué pasa? Después, pues que si no, que sí, después muchos decís que no me han pagado los BFCs, no me los han pagado, ¿vale? No, no te los han pagado porque los retiros, los retiros solamente son los martes, los martes. Y tenéis que hacer el cambio de gemas a BFC durante toda la semana, todas las veces que podáis, que queráis, o que tengáis gemas para cambiar, ¿vale? Pero tiene que ser hasta el lunes a las 8.59 UCT, horario UCT siempre, siempre el juego está en horario UCT, ¿vale? Tenéis que cambiar todas esas gemas por BFCs durante la semana y se os quedará aquí en facturas, ¿vale? Vamos a facturas igualmente, facturas de gemas, voice in voice, 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 voice egem, voice egem, es voice egem. Y aquí igualmente os saldrá la transacción. ¿Qué pasa? Echáis la pantalla para la derecha y si os quedará aquí, sí, 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 aquí se os quedará en pendiente, en pendiente, se os quedará aquí en pendiente, ¿eh? Y aquí no tendréis nada todavía, ¿vale? Y el martes a la hora de retirar, el martes es muy importante, a la hora de retirar cuando empiecen, porque las transacciones de la gente se van poniendo en cola una detrás de otra y el sistema se las va pagando automáticamente, ¿vale? Aquí se os pondrá un botoncito verde, ¿eh? donde dirá verificar, o sea, donde dirá climear, ¿vale? Y entonces le dais y el sistema os agregará los BFCs automáticamente, ¿vale? Bueno, pues ahora todo esto os voy a decir la palabra que tenéis que escribir en los comentarios de este vídeo, aquí abajo, ¿vale? Para participar en el sorteo de los 10 BFCs que voy a hacer en el siguiente vídeo, que supuestamente lo voy a hacer dentro de tres días, ¿vale? El siguiente vídeo dentro de tres días exactamente os haré el sorteo aquí en el vídeo y saldrá el ganador. ¿Qué pasa? Que luego se tendrá que poner en contacto conmigo por medio de Telegram, ¿vale? Y pasarme su billetera y yo le agregaré los 10 BFCs, ¿vale? Importante lo que hemos dicho, ¿eh? Para participar en el sorteo solamente tenéis que estar suscritos al canal, ¿vale? Al canal ahí abajo, ¿eh? Y escribir en el comentario exactamente esta frase, ¿vale? Blood Farm Club, el mejor juego, ¿vale? Os lo pongo un poquito para que lo miréis. Escribid en los comentarios Blood Farm Club, el mejor juego, ¿vale? Y estar suscritos. Esos son los requisitos que os voy a pedir simplemente para participar en el sorteo de los 10 BFCs, ¿vale? 10, 10 BFCs sorteamos. En el siguiente vídeo sale el ganador de los que os suscribáis a este canal y escribáis el mensaje exactamente este. Blood Farm Club, el mejor vídeo. Bueno, suerte a todos. Y vamos ahora mismo a... Perdón, es bajar esto. Os voy a decir simplemente que siempre, siempre, siempre a la hora de canjear las gemas por BFCs, ¿vale? Tienen que ser a lo largo de la semana, ¿vale? Y el retiro mínimo son 5 BFCs, ¿vale? Se hacen efectivos los martes, los retiros, ¿vale? Y los tenéis que tener ya hechos antes del lunes, hemos dicho, a las 8, 8 de la tarde, UCT, horario, UCT siempre, ¿vale? Yo soy Borao, no sé si os lo he dicho, ¿eh? Y estoy encantado de hablar con todos vosotros y de daros todas las explicaciones que me pidáis y me vayáis pidiendo, ¿vale? En el grupo de Telegram, que también lo tendréis aquí en la descripción, ¿vale? Pues con esto espero haberos resuelto bastantes dudas y suerte con el sorteo. Hasta el próximo video, amigos. Adiós.